... Por último, el señor García, por parte de la agrupación de parlamentarios federales del Partido Popular, tiene la palabra. Gracias, buenos días y gracias señora Presidenta. La verdad que sinceramente, pues, atónico, atónico, es como me he quedado yo con la intervención que hoy hemos podido escuchar. En primer lugar, pues bueno, pues hacer un planteamiento de los que hoy estábamos en la sala, cuántos llevábamos cascos. Esa es la realidad social de Navarra. La mayoría de los que estuvieron aquí llevábamos cascos para intentar. Yo la verdad que por respeto a cortesía me parece que lo que deberían haber hecho es hablar en castellano, que es el idioma oficial de la comunidad foral de Navarra, por intentar facilitar, es como debería, de haber sido. Sin más. En este caso, pues bueno, pues nosotros entendemos que yo creo que lo dicho es que la mayoría de los que estamos en la sala entendemos el idioma común entre todos, que es el castellano. ¡Gracias!